Entonces, Beto había entrado a la oficina de la doctora para decirle lo que había decidido. Si dejaba a la empresa de Ecobola y se iba donde los Lascurain, digo, donde los Montalvo. Doctora, ¿puedo pasar? Beto, claro, claro que sí pasa. Doctora, ¿sí? ¿Puedo conversar con usted? Claro, Beto. ¿Acerca de qué? De lo que sucedió. Oye, de mi desmayo, no piense mal. Sí, y de la propuesta que me hicieron, doctora, por Dios, no lo puedo creer hasta ahora. Al parecer te sorprendió demasiado, ¿no? Demasiado, doctora, pero también me sorprendieron sus palabras, lo que me dijo que me necesita, doctora. Eso es cierto. Y he tomado una decisión, doctora. Me apena mucho. Y lo lamento mucho, doctora. ¿Y qué vas a hacer? Lo lamento mucho, doctora. La verdad que siento pena. ¡Una pena grande! ¿Pena? Pero tengo que decírselo, doctora. ¿Pena por mí? Pena, doctora, lo lamento, discúlpeme, pero... Está bien, me quedo. Pena por mi querido, el señor Montalvo, que vino tan divino. Nunca lo había oído de esa manera. Expresar a alguien que quiere que trabaje tanto con él. Y... Ay, pero él perdió la oportunidad hace mucho tiempo y además te trataron muy mal. Y te sacaron por malos entendidos de la empresa. Cosa que acá jamás va a suceder. Beto, en serio, ¿te vas a quedar con nosotros? Me voy a quedar, doctora, por... Y cómo no, si usted me necesita, aquí estoy. Don Barredor es quien yo soy. Y digo... No, yo me quedo, doctora. Además que, como usted dice, usted me brindó la oportunidad de poder continuar, doctora. Entonces yo no le puedo fallar. Y mucho menos en un momento tan decisivo para ECOBOLA. Así que... Me quedo, ¿ya? ¿Ya? Bien, sabías que... Sabías que ibas a tomar la mejor decisión. Y es esta la mejor decisión. El hecho de quedarte. Sí, doctora. Sí, doctora. Y además con tan bonitas cosas que usted me dijo, de que necesita, de que usted aquí me valora, me valora, oígame, me valora. Sentí que me valoraba, oígame. Claro que te valoró. No, es como en tu anterior trabajo, que más bien parecía que te trataba muy mal o algo así, porque si no ese señor no hubiera venido totalmente arrepentido. El señor no estaba muy bueno conmigo, doctora. ¿Solamente que él tuvo que saber cuántas empresas tiene? No, y tampoco me interesa saber, querido Beto, porque la verdad es que ese señor me arruinó el día. Debería interesarle, doctora, porque esas empresas que él tiene tranquilamente las podemos hacer trabajar con ECOBOLA y que se haga cargo de todo. ¿Y tú crees que él va a querer hacer algo conmigo después de que tú decidiste quedarte acá? Eso no lo había pensado, doctora, pero nada se pierde intentando, ¿cierto? Bueno, tú, ocúpate, ocúpate de eso. Y si puedes conseguir algo, sería ideal. A pesar de que ya no vas a trabajar en aquella empresa, sería bueno de que podamos tener cierto vínculo o ciertas relaciones con ellos. ¿Por qué no? Si va a beneficio nuestro. Eso mismo voy a hacer, pero escúcheme una cosita nada más. ¿Qué? Me quedo, pero tengo que ir a conversar con el señor Montalvo. ¿Conversar? ¿Pero y para qué? Para agradecerle por haber venido y haberme invitado a formar parte de esto. Pero mándale una carta agradeciéndole. Ahora, ¿cómo voy a hacer esos pocos profesionales o de andar? ¿Qué quiere? ¿Que le mande un WhatsApp? ¿O que le mande un Facebook? No un WhatsApp. Una carta. Una carta en físico, Beto. ¿Qué le digo? Beto. Señor Montalvo, no voy. Y es que es que me quedo. No me parece a mí para nada informal que tú puedas avisarle con una carta en físico que llegue precisamente a sus manos. De que sea muy agradecido. Y que tomaste otra decisión. Físico. Quiero avisarle en físico. Beto, no paras de hablar. Hijo mío. Doctora, pero usted no me deja explicarle que tengo que ser profesional y tengo que ir a enfrentarlo y decirle gracias, pero no me quedo por ahora. Pues no, no vas a ir. Este señor es peligroso. Además, tal vez por ahí te desmayas nuevamente. ¿Por qué, doctora? ¿Qué tiene miedo? ¿Que me convenzan y me quede y que no vuelva? No. ¿Acaso le daría tanto miedo de que ya no esté cerca suyo, doctora? Sí, es eso, Beto. Precisamente es eso. Doctora, me hace cuchi cuchi el corazón. No, doctora, no se preocupe. Tienes mi palabra. ¿Le vas a mandar la carta? No, voy a ir. Entonces yo te acompaño. Entonces yo te acompaño, Beto. ¿Cómo me vas a acompañar si es algo mío, doctora? Es un asunto urgente que tengo que solucionar, doctora. No se preocupe, pierda cuidado mío, yo. Necesito un par de horas y vuelvo. No, me preocupo, claro que me preocupo. Pero vuelves. ¿Cómo que dos horas? ¿Acaso está al otro lado de la ciudad? Una hora es suficiente. Entiendo solamente, doctora, era mi jefe, era mi amigo. Y quiero hablar con él, conversar muchas cosas, que me entienda el por qué me está quedando. Hay una razón fuerte, pero no me digas que se lo cuente. Bueno, entonces no me la menciones. Permiso, doctora. Antes de que siga hablando. Y luego no paro, doctora. ¡Ya me hizo callar! ¡Ya me hizo callar! Entonces, la doctora Armanda se había quedado muy pensativa. Ay, este Beto, ¿por qué tenía que ir? Ay, no, ¿y si lo convencen? ¿Y si no vuelve más? Ay, no, esto es lo peor. Y de paso todo el asqueroso beso habrá sido para Iván. Tiene que volver. Tiene que volver. No puede irse a trabajar a otra empresa. Lo necesito aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a hacer tanto trabajo si no es él? Ay, no. Ay, ese beso jamás, jamás tendría que haber pasado. Ay, si Marcelo se entera, se cancela todo. Ay, es que además yo me siento muy mal. Ni siquiera voy a poder verlo a la cara. Ay, cómo me atreví a hacer semejante barbaridad. Jamás se tiene que dar cuenta de eso. Ya por la noche en el departamento de... Armanda. ¿Y a esta hora? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por qué la sorpresa, amor mío? No me esperabas, ¿cierto? ¿Qué es esa cara, Marcelo? ¿Cómo que dice esa cara? Claro que no te esperaba. De hecho, no espera a nadie a estas horas en mi departamento. ¿Esperabas a alguien más? ¿Por qué tu cara de sorpresa? Ya te dije, no te esperaba. Es que además me dio risa la expresión que pusiste. Oh, tal vez de repente está tu amiguita, María, acá. No, para nada, estoy sola. ¿Quieres pasar? ¿No será mucha molestia? No, claro que no. Después de usted. Después de usted. Pero vine a traerte, vine a traerte este humilde obsequio. Unas flores como las que te gustan, las que te encantan, rosas, rosas, hermosas, lindas, divinas. Sí, están muy bonitas. No te hubieras molestado. Pero eso no es lo único. ¿Qué? ¿Hay algo más? Mira lo que te traje. Este oso del tamaño baño. ¡Guau! Para que te cuide cuando no esté aquí. Gracias, pero... No deberías haber traído tantos obsequios para mí. Es que Armanlita, escucha una cosa. Estoy muy preocupado. ¿Preocupado por qué? Preocupado muy completamente. Estoy estresado completamente. Siento que lo nuestro se está yendo por la borda. Y no quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte, Armandita. Armandita, no quiero perderte. No digas eso, Marcelo. Lo nuestro no está perdido y no va a pasar. Y yo siento como si algo ya estaría quemándose. ¿Qué? ¿Por qué, Tess? Se está quemando algo. ¿Qué estabas haciendo, Tess? Pero, mija, las tostadas ya te dije que se ponen. A ver, a ver, a ver, déjame, déjame, déjame. Yo lo arreglo, ya. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Ay, listo. Bueno, bueno, bueno. Solamente han sido unas tostadas. Todo por tu culpa, Marcelo. Pero, bueno, es lo de menos. Lo que te estaba diciendo. Nuestra relación no está perdida, Marcelo. Mira, si yo me he estado dedicando mucho tiempo al trabajo y demás. ¿Y por qué te siento distante? Ha sido porque es necesario. Me sientes distante porque, claro, que no he estado contigo. Pero te acabo de explicar y es porque hay mucho trabajo. Y es necesario poder dedicarle todo este tiempo. Otra cosa es que tú no lo entiendes. Pero, eso mismo yo te digo. ¿Qué? Si tú quieres que te entienda, es quien me entiende a mí. Pero, Marcelo, te invité el otro día para que podamos conversar de lo nuestro, de nuestros preparativos para la boda y demás. Y no quisiste. Es que me tomas como lo último en tu vida, Armandius. No era así la cuestión. Antes era diferente. No sé por qué siento desde que estás en la presidencia, desde que llegó ese maldito horroroso. Todo ha cambiado. Tú mismo andas de arriba abajo con él, de, 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 a todo lado. No, 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 no es que yo sienta celos ni mucho más. Pues, no puedes comparar, comparar con semejante. Por eso mismo. Feo, asqueroso, marrano. Es que es ilógico, Marcelo, que sientas celos de él. ¿O cuál es el problema? No son celos. ¿De que yo ande con él? No son celos. Simplemente de que andas más ocupantes. Éramos tú, el uno para el otro. Claro, porque no tenía tantas actividades. De allá para acá, de acá para el otro lado. Sí, Marcelo, y por eso precisamente porque no tenía tantas actividades, porque no tenía tanto trabajo que hacer, porque no tenía tanta responsabilidad. Y este peso encima mío es que es lo que no estás entendiendo. Y si estoy con él es porque él hace gran parte del trabajo que nosotros presentamos y todo lo que estamos queriendo conseguir. Ya, ya. Todo es sacar a relucir que es bueno, que es perfecto, que es inteligente, que es todo. Pero no es. Él hace todo. Él, y, y, y. Para él no se le paga, ¿no? Pero y es por eso que estoy en vivo para él. Basta, 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 basta de hablar de él. Ya, basta. Es que tú tocaste el tema, Marcelo. Pero basta, ya. Basta, nena, basta. Si vine acá, vine exclusivamente a hablar de los dos. Hablar de esto que nos está sucediendo, ¿sá? No lo dejemos morir, ¿sá? Además, no hemos hablado nada del matrimonio. Lo sé. Y, y, y no creas que no quiero hacerlo, solo que no hubo tiempo. Y no estamos encontrando la oportunidad perfecta. Y si quise explicarte. ¿Y cuándo va a ser la oportunidad perfecta? Si quise explicarte lo de la empresa, Marcelo, fue precisamente para que no haya malentendidos. Ya no haya malentendidos y discusiones entre nosotros. Quiero que puedas entenderlo. Y lo nuestro, hablarlo desde ya. Y poder acordar quizás, y comenzar a hacer todo de una vez. Pero, empecemos. Mientras tanto, en la oficina de Montalvo. Disculpen, buenas tardes. ¿Será que es del señor Montalvo? No, por favor. Sí, podría decirle que lo estoy buscando. Gracias. Pero, ¿qué tienen mis ojos? Divinos. Sabía que ibas a volver y que ibas a venir a quedarte con nosotros. Querido Beto, has tomado la mejor decisión. Yo sabía. Te estaba esperando. Ven, pasa. Te mostraré tu nueva oficina. Ay, disculpe, señor. Que primero quisiera conversar con usted. Hay algo que quisiera hablar. Por favor, si usted me permite. Pero, por supuesto. A ver, pasemos entonces primero a mi oficina. Pasa, pasa. Ah, hey. Cleopatra, que nadie nos moleste y tráenos dos vasos de whisky para celebrar con mi nuevo vicepresidente. Ay, no. disculpe, señor, pero yo no tomo. Por favor, toma asiento. Pero, tal vez no le va a gustar lo que le voy a decir, pero tengo que decírselo porque si no usted va a seguir con con todo esto y no quiero que usted piense mal de mí. Vine con no sé con con qué cara vine, pero escucha, escucha, no hablemos de tu cara. No hablemos de tu cara. Ahora hay que hablar de cosas lindas, bonitas, cómo es que directamente vas a ser mi vicepresidente y estoy muy emocionado porque sé que contigo y con todo tu coeficiente intelectual vamos a lograr grandes cosas. Yo pondré la parte que necesitamos de inversión y tú pondrás la inteligencia que te sobra. somos el dúo perfecto. Pero escúcheme una cosita no puedo aceptarle la propuesta. ¿Es una broma? No, escúcheme tengo razones recontra mega archi completamente fuertes para no poder aceptarle escúcheme. ¿Cuáles son esas razones? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no eres más directo y me dices sus razones? yo no puedo creer que no haya que hay alguien que no quiera aceptar semejante propuesta? Escúcheme señor Montalvo escúcheme muy atentamente entonces como venía diciendo no voy a poder quedarme aquí a trabajar ni aceptar su propuesta por la razón que le digo entonces no puedo dejar en este momento a mi doctora la mierda de que me dejas completamente muy pero muy triste y decepcionado porque había pensado que tú ibas a agarrar el puesto pero no podemos ir en contra el corazón ¿cierto? Espero que usted espero que usted me pueda entender sin embargo queríamos nosotros hacerle una propuesta ¿no? de tal vez poder trabajar juntos ¿no? las empresas ecobola realiza unos diseños buenísimos ¿y usted cómo tiene varias empresas? en este momento no estoy interesado pero tal vez más adelante la verdad es que tengo que pensar primero en quién entonces quién va a ser el vicepresidente lo lamento mucho y le agradezco por haberme tomado en cuenta mi hoyo está bien Alberto espero que nunca nunca te arrepientas de esta decisión que tomas porque tú sabes que conmigo no hay vuelta atrás ya de retorno a ecobola doctora ya estoy de retorno ya pude hablar con el señor Montalvo no le gustó mucho pero bueno ya tomé mi decisión claro que no le iba a gustar porque quería que te vayas a su empresa no exactamente pero bueno ya le dejaste muy en claro que no vas a aceptar en lo absoluto la propuesta le dejé en claro pero también le dije que podríamos de repente hacer un negocio entre ellos y nosotros y que no por ahora doctora así que imaginemos que mentalizarnos para el screening si no sale bien el screening no podremos mejorar los números rojos en los que se encuentra nuestra empresa doctora no imposible pensar en que si va a salir bien o no esto tiene que salir bien le ha pedido al doctor marcelo que haga las telas y que se comunique con las modelos ya solamente quedan tres días doctora le pedí eso hace mucho tiempo ya entonces él está consciente de eso seguramente ya tiene todo le pedí hace mucho tiempo tú pero cuando me lo dijiste ahí ese día bueno doctora entonces manos a la obra solamente quedan tres días para el gran screening mi hoy hoy tiene que salirnos viendo doctora todo va a salir bien Beto espero que así sea ya no falta mucho faltan las últimas cosas para para que podamos definir realmente cómo es que va a suceder esto ese día disculpen amor mío puedo pasar disculpa claro que sí pasa marcelo bueno creo que yo los dejo a los permiso doctora pero ayer en la noche la pasamos pero también bien que hoy la verdad que me siento feliz cenamos juntos lo que pasa es que no sé aún si voy a salir temprano de acá marcelo también me gustó mucho lo de ayer sin embargo y sabes que tenemos mucho trabajo que hacer acá te veo feliz te veo contento no creo que sea no para nada si fuera una noche increíble mi amor noches como esta son las que me hacen nuevamente creer en el amor suspirar amor 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 exageras marcelo ya no estés ventilando tanto nuestras intimidades porque alguien te puede estar escuchando pero que escuche todo el mundo entero que nos amamos que nos queremos que nos adoramos que nos deseamos y que tenemos noches si todo el mundo que la empresa lo sabe marcelo no es necesario que se lo estés contando a todos no como como van los preparativos lo que te pedí los preparativos de lo que te había pedido hace un tiempo marcelo dentro de tres días necesitamos que todo esté listo la verdad es que si si solamente es una llamadita de recordatorio no ahora mismo yo me contacto ya las llamé ya las llamé a las modelos pero eso sí tuvimos que recortar mucho el presupuesto que teníamos para lo que viene a ser la confección de las telas de muestra teníamos que hacerlo sí o sí tenemos que reducir gastos al máximo no sí la verdad que en esa parte tuvimos que utilizar velas un tanto económicas no qué tan económicas marcelo relativamente un tanto económica que bueno como solamente demuestra directamente no creo que vayan a darse cuenta no está seguro ya están en este momento confeccionándolos quedan tres días como tú dijiste no vamos a tener tiempo para nada si quieres cambiar ahorita no podremos hacerlo además no hay los recursos para poder hacerlo eso es cierto pero imagínate mi papá va a llegar precisamente para el evento y cuando vea que las telas no son de buena calidad o por lo menos que no se parecen ¿cómo que las telas no son de buena calidad doctora? ¿estabas escuchando? yo estoy a cargo de esto de la empresa no tienen que ser de la más alta calidad porque recuerda que estamos mostrando eso es nuestra imagen no podían utilizar ¿quién dio? ¿quién dio? la orden para que sea de tal calidad cálmate por favor lo que pasa es que tenemos que recortar el presupuesto ¿qué le pasa a este maudice? pone a vecino entonces que lo haga él que lo haga él marcilio por favor no se van a poder no se van a discutir los dos dígame doctor pero si este screening nos sale mal yo le digo yo le digo yo le digo usted va a ser el responsable porque esas telas tenían que ser buenas doctora ya me calentaron por último hasta estoy desperdiciando una oportunidad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué doctora? ¿por qué? para quedarme para arreglar esto ¿y qué? ¿qué pasa? no se hacen las cosas doctora si alguien pide ver la calidad de las telas ¿quién va a meter ahí? ¿qué vamos a decir que esto es poliéster? ¡es poliéster! ¡es poliéster! ¿qué le pasa a este individuo? ¿qué te pasa por Dios? perdón es doctora pero no Beto por favor cálmate cálmate Beto cálmate por favor escucha si las telas son de calidad pero no como antes las presentábamos teníamos que reducir la calidad claro para reducir costos también tenemos que hacerlo nosotros tomamos esas decisiones y punto no Marcelo por favor no te vas a poner todo igual de intransigente necesito que se calmen los dos escúcheme doctora si sale algo mal no va a ser problema mío pero ¿qué? no me mole qué insolente ¿qué le pasa? esto es porque tú le has dado mucha confianza este individuo que piensa que puede venir a gritarlo cuando se les da la ganada no pero Marcelo tienes que entender que él está haciendo mucho trabajo precisamente para este evento y le toma de sorpresa esto al igual que a mí yo sabía que íbamos a reducir pero no sé cuánto exactamente y me preocupa simplemente cuando piden tocar la tela le decimos que no por ahora no se puede tocar es intocable ¿cómo les vamos a decir eso si va va a haber gente que va a querer comprar las prendas? pero es lo que hay además la plata no hay la plata es la que no hay ni siquiera nos hemos pagado este mes yo lo sé Marcelo no me atormentes más mira trabajemos y por eso precisamente te digo es que no sé si es que hoy voy a poder salir temprano yo o sea que directamente el perjudicador soy yo por supuesto que es usted porque directamente si a usted le han dado la orden tenía que hacer como estaba previsto y ahora no sabe pues no sabe porque tiene que quedarse a trabajar la doctora Beto te pido te calmes por favor es que usted basta doctor Marcelo doctora nos ay disculpen pero yo me retiro de de mi jornada laboral y mañana vemos que pasa pero si tenemos mucho que hacer pero no no puede trabajar así cuando ponen otras cosas directamente cuando no se hace lo que uno ha previsto esto es muy importante si se quiere salvar la empresa y usted le están dando tela por último sacaban de sus bolsillos pues caramba pero Beto tú que manejas bien todos los números de la empresa dime estábamos en condiciones como para poner unas telas de la más alta calidad y no podía ni alcanzar el dinero y no se podía acaso invertir acaso no podía alguien hacer un préstamo pero si tenemos préstamos en muchos bancos ya debemos demasiado por favor Beto tienes que entender esta es la situación no lo hicimos porque queremos quedar mal y tampoco queremos que el evento salga mal y si quedamos mal yo no sé doctor pero algo me late que no va a salir como estaba previsto por la calidad de telas pero bueno es su empresa y ustedes toman la decisión como dice el doctor Marcelo y deja de ser insolente ¿no? deja de gritar ¿no? es que estamos en un mercado me disculpo me dispenso me perdonan y me voy tranquila todo va a salir bien más bien ahora voy a llamar a las modeluchas esas tranquila ¡Suscríbete al canal!